Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Fíjate lo que dice En la vida hay momentos Que dejan herido el corazón Y el deseo de vivir No ha perdido la razón Si te abandona la esperanza Dile a tu corazón Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Vamos ahora díselo tú Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Si algo malo sucediera Si algo malo sucediera Todas las cosas van bien A los que aman A los que aman al Señor Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien A los que aman y aman A los que aman al Señor A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Dios porque viene Dios porque viene algo mejor Dios porque viene algo mejor Dios porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Eleva tus manos y dile Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien Tú solo tienes que confiar en Él A los que aman al Señor Si algo malo sucediera Si algo malo sucediera Dios porque viene algo mejor Dios porque viene algo mejor Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien A los que aman A los que aman al Señor Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien Señor, a los que aman al Señor Si tú amas y amas al Señor Todas las cosas van bien